sino que todos procedan al arrepentimiento Dios nos notará con lo que es de sus promesas cuando vas por la prueba Él sabe como actúas así como esta semana yo estaba leyendo de Miguel Ángel Él pintó la Capilla Cistina en Italia 1440 días Él estaba determinado y comprometido 1450 días Él pintó 400 figuras los 12 apóstoles y 9 escenas del libro de Jesús 400 characters en el techo de la Capilla 16 un día alguien vino y le hizo esta pregunta ¿por qué usted se enfoca en aquella esquina que no creo que alguien vaya a ver? y mi ángel respondió Dios la va y Dios me va a levantar de él usted sabe que hoy por hoy es uno de los pictores más famosos de la historia porque donde parece que nadie está mi ángel Dios nos notará por favor dame tres a menos así que número uno dice mantenga la perspectiva correcta número dos mantenga su gozo en Nehemiah capítulo 8 verso 10 sus mismos compatriotas estaban haciendo burla sus primos sus primos y familiares estaban burlándose de él there were enemy soldiers who were attacking había enemigos soldados enemigos que lo estaban atacando y todas las cosas estaban en contra de Nehemiah en Nehemiah chapter 8 verse 10 así que en Nehemiah capítulo 8 verso 10 it said Nehemiah go and enjoy some food and sweet drinks así que dice por favor vayan y disfruten comida y bebida this day is set apart to honor our Lord so don't be sad any longer así que no no esté triste for the joy of the Lord makes you strong porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza maybe you're in death maybe you're in distress maybe you're in discontent overwhelmed difficulties gigantic problems problemas gigantes but know this pero sepa eso the joy of the Lord will make you strong so that you can solve the problem so that you can be able to overcome all from the right todo para la gloria de Dios número 3 stay committed manténgase comprometido aleluya go with me to James chapter 1 vaya conmigo a Santiago capítulo 1 verse 2 verso 2 3 y 4 hermanos míos tener por su no gozo cuando los halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna manténgase y cuente todo su gozo considerlo como un regalo considerlo como un regalo que Dios te está dando con estos problemas porque Él sabe que todos los van a resolver Él sabe que 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 usted se puede parar en sus pies con poder con poder con poder con poder con poder de Dios con poder con poder con poder si Dios está contigo quien vota el problema no es tuyo la batalla no es tuya si tú no es el Señor el Dios está en tu y Él siempre nos llama tú puedes hacerlo porque Dios te da la fuerza pero tienes que estar comprometido Dios te va a traer Él te va a levantar Él te va a levantar porque Él no olvida sus promesas Él te va a levantar así que recuerda de su palabra lea su palabra declare de su palabra crea su palabra crea su palabra 1 Corinthians 15 1 Corinthians 15 1 Corinthians 15 59 with all that's going on my dear friends stick with it don't pull back throw yourselves into the work of the Master confident that nothing you do for Him is a waste of time así que hermanos míos es 58 así que hermanos míos amados estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es el baño stick with it manténgase stick with it esté comprometido don't give up siga constante no salida climb over the wall vayas de un lado de la pared go under the wall vayas de un lado de la pared o quiebre la pared but how supone if you're in the inside of you you have the greater God Elohim on the inside of you you're a problem solver it's real and it hurts to be in debt to be in distress to be discontent to be with the difficulties overwhelmed problems but you're a problem solver you're going to get it through stick with it don't go back be confident that nothing you do for him is a waste of time it's not a waste ever it's all for the glory number four never obey nunca nunca renuncie Galatians 6.9 Galatas Galatas 6.9 Galatas 6.9 Galatas Amén no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos así que usted no permita que se matique usted no se rinda sabiendo que en Dios usted va a levantar la cosecha usted va a cosechar así que no se rinda y nunca renuncie así que te voy a dejar con esta historia había un hombre que se llamaba Ed Cole y era pastor para las asambleas de Dios así que él fue pastor por 40 años así que así que eran como cien o cien o cien o cien o cien o cien así que y y